Pasadas las 8 horas con 30 minutos, arribó la ministra de Cultura y Patrimonio hasta el aeropuerto Ciudad de Catamayo. Varios ciudadanos se dieron cita hasta este lugar para recibirla. Una de ellas, el alcalde del Cantón, Armando Figueroa. Señora ministra, reciba en nombre mío y sobre todo de esta comunidad, de la ciudad de Catamayo y en representación del señor alcalde de Loja, la más cordial bienvenida a esta su tierra, a esta su casa, a esta la entrada, la puerta a la provincia de Loja. El señor alcalde de Loja, en buscar cómo unirnos para que las artes vivas que iniciaron en algún determinado momento, cuando había muchos recursos, ahora que no lo hay, ahora que estamos bastante limitados, sigan siendo parte esencial, fundamental para el desarrollo artístico, cultural que tiene de más la provincia de Loja, especialmente la cabecera, en este caso provincial, como es nuestra ciudad castellana, Loja. La ministra agradeció a los catamayenses por el recibimiento de su llegada, donde les deseó el mejor de los éxitos para cada uno de ellos. Y al ser la puerta de entrada para Zamora, para Loja, es muy importante que la consideremos también como un punto cultural en nuestra agenda cultural. Además, felicitó al alcalde del Cantón por haberse sumado a formar parte de este evento internacional, como son las artes vivas. Pero con entrega, con entusiasmo y sobre todo con la decisión de que hagamos gestión. La gestión es unión, es unir a los pueblos, es unir las instituciones. Como municipio hemos emprendido en el tema de pintar murales, que nos permitan allí ubicar pintóricamente hablando nuestra historia, nuestra trayectoria. Y adicionalmente a eso también queremos darle esa belleza natural al utilizar los murales que hoy por hoy están, en este caso, en un ambiente gris. Luego de este recibimiento, la autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio llegó hasta la ciudad de Loja, donde a través de una rueda de prensa daría a conocer los detalles del VI Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2021.